Hola amiguitas, amiguitos, mire, hoy vamos a preparar unas tortillas para los que no saben cómo prepararlo y para los que saben, pues también una pasadita, a lo mejor a ellos o ustedes lo hacen mejor, está bien también, comenten, mire, aquí tenemos tres tazas de harina de maseca, ahora vamos a usar, es igual como la maseca y como el agua caliente es lo mismo, si son tres de harina de maseca, entonces vamos a usar tres de agua, pero yo siempre sé ponerle, siempre reservo la mitad por si es que le paso de agua, está bien, entonces ahorita nomás voy a echar, miren, dos, que aquí tengo y aquí tengo uno que nomás le voy a echar a la mitad y ya si le hace falta le agrego y si no, pues entonces ya no, ahora lo vamos a amasar, el agua es que esté como que usted, su mano le, no esté ni tan caliente, caliente ni tan frío, que esté, mire, que la mano, lo pueda usted mezclar la masa y que no esté muy caliente, mire, yo reservé media taza de agua para ver si es que le hace falta o no, siempre reserven la media, media taza o medio con lo que ustedes midieron su harina, ustedes reserven la mitad, miren así, se mezcla bien, 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 para que salga en las tortillas que no tengan los, este, los, las bolitas y usted no lo mezcla bien, le salen ahí, entonces, miren, así, miren amiguitas, ya limpie aquí en la mesa, entonces ahora lo voy a sacar del, del bolo para darle bien, masajearlo bien, bien, esto, miren, si usted lo, así, le da su masajito bien, bien, las tortillas le va a salir bonitos, y si no, entonces, como no se mezcla bien, va a haber partes como reseca la masa, pero entonces, así le da, usted limpia su mesa, le da bien, para que la masa también afloje, para cuando usted, para cuando usted haga las tortillas, ya está bien, bien mezclado, miren, lo reservé esa media taza de agua, miren, y estuvo bien, porque, miren, quedó bien la masa, no le falta nada, está bien, miren amiguitas, ya está la masa, ya está bien buena, miren, porque, no queda en la mano, ya, miren, está bien, pero bien, listo para hacer las tortillas, ahora vamos a hacer las tortillas, y les voy a mostrar, no, miren, otra cosa, van a decir, pero es muy poquito lo que va a ser, pero ven que yo ya les dije, mi familia es muy pequeña, por eso es que es poquito, si fuéramos muchos, yo, yo me gusta hacer las tortillas, pero, pues, no puedo hacer bastantes. Ok, amiguitas, miren, nosotros usamos esto que en Puebla le llamamos prensa, yo no sé, en otros estados, o en otros países, pero nosotros le llamamos prensa, miren, con eso hacemos la tortilla, pues yo lo veo que es más rápido, este, hacer las tortillas, entonces, con este, allá, uno los hace rapidito, que uno termina haciendo las tortillas, miren, ahí ya están nuestras tortillas, ahí los vamos haciendo, si ustedes aquí también venden esto, también lo venden, entonces, si usted, si alguna amiguita me está viendo, y dice, pero, ¿dónde lo voy a comprar eso?, en las tiendas mexicanas, ahí va a encontrar, de todo, miren, allá, lo busca y lo encuentra ahí, para hacer las tortillas, para no darle con la mano, como, hay que, este, buscar esto, una vez gasto, pero, ya les sirve cuando ustedes quieran sus tortillas, ya está, ya los hacen, miren, esto ya está listo, miren, aquí nos van a acabar tres, y ya vamos a ir poniendo también, algunos, ok, amiguitas, miren, ya estamos cocinando y haciendo las tortillas, miren, si no lo escuchan, es lo que les pasó, es lo que digo, miren, así deben de quedar las tortillas que hagan ustedes, miren, yo no les digo cuánto va a pesar la masa cuando ustedes lo agarren, porque, en verdad, yo no los peso, nada más le voy calculando, miren, así deben de salir sus tortillas, y, le van a salir bien ricas y blanditas, esto es para comer calentitos, con una salsa, si es que tiene comida, pues, también, si no, pues, tateando algo, alguna comida que haga, esto sabe bien rico. Miren, amiguitas, ya casi estamos terminando de hacer las tortillas, ya mero van a salir todos, así, si ustedes gustan más grandes, también los pueden hacer también grandes, pero yo me gustan así chiquitas, entonces, ese ya va al gusto de ustedes, y, para, yo los estoy haciendo para mis amiguitas o amiguitos que no son de México, para que aprendan cómo mezclar la, la macecha, y les salgan sus tortillas bien ricas, miren, cuando salen así, miren, esponjaditas, es porque la masa está bien batida, miren, no se pasó ni de agua, ni le falta, ni le sobra, es cuando se espojan bien ricas a las tortillas, miren cómo está esponjada, miren, amiguitas, amiguitos, ya terminamos de hacer las tortillas, miren, aquí están los que salieron, ya están listas, ahora ya nada más hay que disfrutarlos, a ver, con qué, con un queso, aguacate, un lister, y ustedes también háganlo en su casa, miren, este tamañito es lo que sobró de la masa, pero también pueden hacer de ese tamaño para hacer chalupas, eso también, queda bien y más ricas las chalupas, salen porque están hechas las tortillas, o que ya les voy a presentar, ok, amiguitas, miren, amiguitos, ya están listas las tortillas, nosotros lo vamos a acompañar con una salsa verde de tomate, miren, también ustedes pueden hacerlos y acompañarlos con ustedes, con lo que ustedes quieran, y ustedes vieron que no le pusimos harina, nada más la maseca, y miren cómo salieron las tortillas, bien bonitas, y si les gustó este video, regálenme un like, compartan con sus amigos, amistades, compañeros de trabajo, ok, bye.